La mafia china Yeti ca yeti ca yeti ca yeti ca Imperio Reyes a hoy Bicho Que me voy a que eche una vaina y no me la voy a pear de encima Hoy vamos a rututea que rodo un cruce por los mina Encuera el maniquí, apélamelo de la vitrina Mándame a fina el 15 que estoy loco por el centila Rudy Calle, me el más saca la bocina Molly, Bayer, el salsa es mi medicina La doble en el baño, el choco me hizo la cortina Miente dijo que soy experto, muévalo con tu apirina Besan con la lengua como que yo una asesina Rosero Tijero, yo soy de la mafia china Hoy yo tengo oro, antes usaba calamina Los cueros de la calle que te ponen la turbina Se las da roba cuando le gusta una mala Acota a la gente porque uno quiere la queala Ese es el sistema, algunas salen de goma Yo mejor le doy banda, socio pa' no cachala Fiete y calle, vamos a prender la bocina Fiete y calle, vamos a prender la bocina Fiete y calle, vamos a prender la bocina En alta yo me dio, quiero sentir la adrenalina Fiete y calle, vamos a prender la bocina Fiete y calle, vamos a prender la bocina Fiete y calle, vamos a prender la bocina En alta yo me dio, quiero sentir la adrenalina Fiete y calle, vamos a prender la bocina 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 pero freezame no, tú estás loco, la vida es que goza nadie de nadie, los cueros que no sirven es mejor coger la calle, derrumbe en rumbe enrolando vainas grandes, canalizó la sucia en dien pa' que me desarme, estaba alterado, me involucro pa' que me calme, yo puedo estar soltero y siempre me robo una carne, no hay forma ni yo mismo me aguanto, soy un bandido prendo desde que me levanto, no me agallanto que aquí nadie es santo, cuida con el metal que está debajo del asiento. Espera, dame que te sabe nadie ahí muchacho, voy a tu asunto y parate, tío. Fiete y calle vamos a prender la bocina, en alta yo mareado quiero sentir la adrenalina. Fiete y calle, 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 fiete y aluminio mareado quiero sentir la adrenalina. ¡Candamos! ¡Denta!